Soy Raúl Santoyo de Texar Labs. ¿Cuánto cuesta la energía? ¿Qué contrato con CFE para mi centro de datos? Esas son las preguntas que responderemos el día de hoy. Para esto, comenzamos haciendo una búsqueda de información en el portal de CFE. Es información que es libre al público. Y encontramos una sección de tarifas. Podemos encontrar también que existe toda una clasificación de tarifas por tipo de uso, por baja tensión, media tensión. Y lo que hicimos fue seleccionar tres tarifas. Una tarifa de baja tensión de menos de 25 kW mes consumo. Una de baja tensión con consumo mayores a 25 kW mes. Y una de media tensión para hacer nuestro comparativo. Aquí podemos ver los datos que obtuvimos para esas tres tarifas. En la parte superior podemos observar que para una demanda menor a 25 kW mes, tenemos un fijo de 66.36 pesos mes. Y un costo de energía de 3.335 pesos kilowatt hora. Para el caso de 25 kW mes menores a ese consumo, tenemos la tabla que se encuentra en el lado izquierdo y en el lado derecho para consumos mayores a 25, a 10 kW en media tensión. Entonces tenemos que si hay algunas diferencias en los precios y vamos a analizar qué implica esto ya cuando hacemos el cálculo final del kW hora. Pero antes de hacer esto, quisiera que todos tuviéramos claros algunos conceptos. ¿Qué es la baja tensión versus la media tensión? Entonces la media tensión, si ustedes han visto estos postes fuera de sus casas o negocios, esos cables que vemos por ahí llevan una energía en media tensión. Aquella energía que está con un voltaje o una tensión de voltaje entre mil volts y 25 mil volts, o un kW o 25 kW. Entonces esa es la energía que va por esos cables. Hay un voltaje que va, que tienen estos cables. Y baja tensión es de alguna forma la energía que recibimos todos en nuestras casas o negocios. Y se define que es una baja tensión cuando el voltaje es menor a mil volts o un kW. En el caso concreto de México, CFE entrega, en la mayoría de los casos, dos posibles tipos de voltajes. Uno que se le llama a 220Y diagonal 127, tres fases, cuatro hilos. O en el caso ya de negocios que tienen un consumo, vamos a decir, medio alto, lo entrega a 480 volts en Y diagonal 227. Entonces estos son los dos tipos de tensiones que podemos tener para un consumo de un negocio, ya sea de bajo consumo o de medio alto consumo. Demanda. ¿Qué es la demanda? Resulta ser que cuando nosotros conectamos cualquier dispositivo a la red eléctrica, este dispositivo al momento de arrancar, al momento de encender, demanda mayor corriente para poder arrancar, para vencer el estado de no movimiento a un estado de movimiento. Podría ser el caso, por ejemplo, de una licuadora, que es algo muy común para todos nosotros. Al momento de que la licuadora se enciende, ese motor para poder vencer la inercia de estar detenido, demanda más corriente por un instante y una vez que logra vencer ese estado de no movimiento, el consumo de corriente baja al requerido para mantener el movimiento que tiene la licuadora. Bueno, ese pico de consumo que se genera se le conoce como demanda. Y a veces la demanda puede ser varias veces el consumo promedio de energía. Y esto es muy común en equipos con motores. Entonces, en esta gráfica podemos observar el consumo de zonas habitacionales, pero pueden observar estas como agujas que se ven en la gráfica. Esos son los puntos de demanda. Bueno, en el caso concreto de CFE, CFE tiene un costo por demanda. Es decir, va a medir cuál es el pico máximo de consumo que se tuvo en un mes y eso lo va a considerar como su demanda. Pongamos otro ejemplo. Vamos a pensar que ustedes están en un mes, tienen un consumo promedio de uno, pero en algún momento del mes prendieron un motor que requería mucha energía y su demanda fue de diez en ese mes. Bueno, para CFE su consumo promedio es de uno, pero su demanda fue de diez. Y para cálculos va a considerar ese consumo promedio de uno, pero también va a considerar su demanda de diez. Entonces, esa es la parte de demanda. ¿Qué es la parte de capacidad? Capacidad es una fórmula que viene definida por CFE, que es igual al consumo mensual en kilowatts, divididos entre 24 horas por el número de días del periodo que se está considerando la medición de kilowatts hora y por un factor de carga. Este factor de carga hay un anexo que tiene CFE en donde indica, dependiendo del grupo tarifario al que se pertenezca, cuál es el factor de carga que hay que aplicar. Y podrán observar que son números que andan entre 0.59 y 0.71. Para fines prácticos vamos a tener que 0.5. Quiere decir que la capacidad prácticamente va a ser el doble del promedio por hora de consumo de kilowatts. Y aquí es donde vienen algunos detalles que indica CFE. Cuando no es capaz de medir la demanda en un circuito eléctrico, establece que prácticamente la demanda es igual a la capacidad. Cuando sí es posible medirla, o sus medidores tienen la capacidad de medir la demanda, calcula la demanda y calcula la capacidad para el cálculo de la tarifa. Bueno, dicho estos conceptos, pasamos a hacer las tablas de Excel. Para esto voy a llamar a mis cálculos con tres tarifas, tarifa A, B y C. Esas tarifas A, B y C no tienen nada que ver con CFE. Solamente van a servirnos al final para poder entender las conclusiones que obtuvimos de este análisis. Entonces aquí tenemos el caso de un consumo menor a 25 kilowatts. Para este caso CFE lo único que hace es que fija un precio fijo por contrato más un costo por consumo por kilowatts hora de 3.33.5 pesos. Esta fue o esta es la tarifa de enero 2019 de la zona Valle Norte. Entonces aquí hice algunos ejercicios. ¿Qué pasa si consumimos 3 kilowatts hora promedio por mes? 5, 10, 15, 20, 25. Entonces el costo de nuestro recibo, si fuera ese nuestro consumo, serían de 7,269, 12,024, 36, 48, 60 mil pesos. Y como precio del kilowatt es fijo, pues el costo real del precio en dólares promedio es de aproximadamente 0.17 dólares kilowatt hora, considerando el dólar a 20 pesos por un dólar. Entonces esta sería una posible tarifa. ¿Qué pasa si contratamos más de 25 kilowatts? Para eso tengo que entrar en un contrato diferente con CFE, pero me sigue suministrando en baja tensión. Es decir, en menos de mil volts. Entonces tengo esta tarifa B que definí. Y entonces aquí ya las cosas ya no son tan sencillas como la tabla anterior. Para esto me da cuatro. Me da un precio fijo, que sería el precio del contrato. Me da un precio variable, que va a ser el precio por kilowatt hora consumido en el mes. Me da un precio de distribución, que va a ser prácticamente el precio de la demanda. Y me da un precio de la capacidad, que va a ser de 262.24 pesos. Recordemos que la demanda es esta fórmula y en este caso la tarifa que utilicé fue la GDBT y de acuerdo al anexo el factor de carga es 0.49. Para este análisis consideramos que la carga máxima instalada era de 500 kilowatts y posteriormente hicimos el supuesto de que solamente estamos consumiendo 25 kilowatts por hora, 50, 100, 200, 300, 500. Y aquí se preguntarán por qué empieza con 25. Bueno, la realidad es que hay veces que el diseño está sobredimensionado. Se pone, hace un cálculo de capacidad de 500 y realmente el consumo al final del día suele ser bastante bajo. En este caso 25, pero también tenemos el otro caso donde realmente se consume lo que se tiene instalado, no al 100%, pero sí abajo en un 80% de lo instalado. Esto ocurre mucho, sobre todo en naves industriales. Pero bueno, tenemos aquí el caso de 25, 50, 100, hasta 500. Entonces aquí ya hacemos el cálculo pensando que esos 25 kilowatts son constantes por cada hora por 30 días. Me dan 18,000 kilowatts hora, 36,000, 72,000, así sucesivamente. Y después viene lo que es la demanda. En este caso voy a asumir que la demanda va a ser igual a la capacidad. Dependiendo de la instalación, la demanda pudiera ser menor que la capacidad. Que la capacidad prácticamente, viendo la fórmula y que lo comentamos anteriormente, debe ser casi el doble del consumo. Sin embargo, tiene un topo, o sea, la demanda no puede ser más que la capacidad máxima instalada. Sin embargo, la capacidad sí puede ser el doble de la capacidad instalada porque es una fórmula. Entonces aquí podrán ver que empezamos capacidad en 51 y terminamos al doble de 500, que es 1,000, pero la demanda se queda a 500. Tenemos el factor y algo nomás como dato informativo, para poder hacer el contrato CFE pide de como depósito la capacidad instalada multiplicada por el precio de la capacidad por 2. Y me da 262,240 pesos para este ejemplo. Pero eso solamente es un depósito único para inicio de contrato. Regresemos a las tarifas. Entonces, haciendo los cálculos y las multiplicaciones, al final del día me da 63,000 pesos en el caso de que tuviera 25 kilowatts y en el caso de 500 tendría 1,098. Ya haciendo la división total de kilowatts ahora consumidos, que son 18,000, 36,000, 72,000, entre el precio ya total final obtenido, me da un precio real por kilowatt en pesos y en dólares. Y obtenemos que el promedio anda alrededor de 0.17 dólares kilowatts hora, considerando 20 pesos por un dólar. Y entonces, si revisamos la tarifa B con la tarifa A, obtenemos que es prácticamente lo mismo. O sea, realmente no hay una gran diferencia. Sí obtenemos alguna diferencia cuando estamos llevando el consumo prácticamente a nuestra capacidad instalada. Está muy sobredimensionada nuestra instalación eléctrica. Puede ser que sí estemos pagando muchísimo más que haber hecho una instalación más pequeña. Entonces, se puede ver que el hecho de tener una instalación muy grande con un consumo muy bajo, sí tiene impactos en el recibo de CFE. Pasemos a un contrato en media tensión. El contrato en media tensión se puede hacer desde 10 kilowatts para arriba. Entonces, aquí me dan unos precios que en este caso lo obtuve de GDMTO 2019 de enero del Valle México Norte, en donde tengo un precio fijo de 663, de consumo 1.37, distribución 84 y capacidad 2.29. Podrán observar que estos precios son un poco menores a los precios de la tarifa B, que tiene características similares en cuanto a forma de crearse. De igual forma, tengo una capacidad instalada de 500 y comienzo con un consumo desde 10, 50, 100, 200, 300, 500. Hago cálculos y aquí hay una cosa importante. Ya el factor de carga es 0.55. O sea, si es ligeramente menor, es 10% mejor que el factor de carga de la tarifa B que calculamos anteriormente. Entonces, el depósito viene siendo igual que en el caso anterior y hago todos mis cálculos y ¿qué obtengo? Tengo ya los precios totales 17 mil, 85 mil, 810 mil pesos para el caso de 500. Si recuerdan la tarifa anterior, era de 1.098, aquí tengo 810 mil pesos. Entonces, el costo promedio aquí es de 12 centavos de dólar por kilowatt hora. ¿Por qué pongo esto en dólares? Porque generalmente los comparativos que se hacen al momento de seleccionar equipo, se hacen sobre costos de kilowatt hora en dólares. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Comparando las tarifas B y C que hicimos en este ejercicio, estamos observando que si hay aproximadamente un ahorro no menor al 35%, promedio un 40% contratando en tarifa C. Indudablemente, el contratar en tarifa C implica tener una subestación, el recibir media tensión implica hacer unos ajustes adicionales para poder recibir el voltaje o la alimentación eléctrica en esas características, pero sinceramente se va a pagar rápidamente ese gasto adicional con el recibo de luz. Entonces, conclusiones 1. El precio por kilowatt en baja tensión con consumo superior a 25 kilowatts, pero un factor de uso menor al 50% y una demanda media, tiene el mismo costo tarifa A y tarifa B es la misma. Y solamente cuando el consumo en baja tensión superior a 25 kilowatts está muy cercano lo instalado con lo consumido, podemos tener ahí un ligero ahorro, pero muy, muy ligero ahorro. Si el contratar el servicio en media tensión arriba de 10 kilowatts está generando ahorros que están en el promedio arriba del 40%. Otra cosa obtenemos que sí es recomendable, uno, que CFE te mida tu demanda para que en caso de que esté por debajo del doble del consumo promedio por hora, pues obtengas un cierto beneficio en tu tarifa. Y la conclusión más importante de toda esta presentación, si vas a montar un data center, definitivamente tener un contrato a media tensión con CFE es el camino a seguir. Somos Texar Labs, expertos en diseño, construcción y mantenimiento de centro de datos. Muchas gracias.